¡Hola mis bebés! ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en este nuevo vídeo. Para los que no me conocen, soy Beba Espino y en esta ocasión haremos un diseño de un anime, el cual es Sailor Moon. Primero dibujé a lápiz la silueta de este anime y estoy aplicando un rosita bien bien tenue, es bastante, es tipo color piel, una piel chilita, rosadita. Fíjense que con este vídeo sí que me ha pasado de todo, porque un día dibujé la silueta y pinté lo que les digo de esta parte rosadita, apliqué ese gel rosadito y en una segunda y el siguiente día hice ya la parte, o continué, ¿verdad? Pero decidí, y no me recordé, utilizar otro, un programa para grabar y por eso se ve esa diferencia entre una parte y otra del vídeo. Lo otro que me pasó es que, como era un nuevo programa, en muchas ocasiones no estaba grabando y me quedó bastante, bastante cortado, pero igual quise traérselo, ¿verdad? Y sobre todo porque es una colaboración con el grupo de WhatsApp Amigas Sinceras Forever. Con este grupo todos los miércoles traemos colaboraciones. Hay una persona del grupo que pone el reto y todas las demás lo recreamos, incluida ella, ¿verdad? Unas colaboran con vídeos y otras colaboran con fotografías, así que abajo en la cajita de descripción siempre les voy a dejar los links de las chicas que están participando. El tema es anime en general, ¿verdad? Y yo decidí hacer ese Sailor Moon porque se me recomendaron mis hijos y la verdad que me gustó. Después de aplicar la basecita que era toda la parte del rostro, yo dibujé ya la parte de los ojitos, la naricita, como para tener una guía, ¿verdad? Y luego solamente contornear con el color negro, todo lo hice con gel semipermanente, lo contorneé toda la parte de los bordes con color negro. Y luego fui aplicando, por ejemplo, en el cabello, el color amarillito, que esa parte fue una de las que no grabé. Los ojitos que eran color azul, la naricita color negro, la boquita color rosado. Entonces, básicamente eso. Yo, esta es la forma más fácil en que la he encontrado. Primero, dibujarlo. No soy buena dibujante. Quizás si fuera una excelente dibujante, diseñadora gráfica o dibujante o lo que sea, quizás los diseños me salieran mucho más bonitos. Pero pienso yo que esto es como todo, ¿verdad? Como el cerebro, como el cuerpo, que si se ejercita, si se practica, va puliéndose y por eso trato de intentarlo. No, o sea, de verdad que jamás, jamás uno de mis fuertes ha sido dibujar hasta ahora que lo estoy haciendo. Y es para intentarlo, ¿verdad? Miren ahí, como les decía, los ojitos son azulitos. Entonces, yo ya tenía dibujado los ojitos, la forma de los ojitos que ya tenía, viendo claro el dibujo, ¿verdad? De este anime, este, y luego lo que hice fue contornear con color negro los ojitos azules y luego apliqué como unas gotitas en los ojos porque se ven como unos ojos así como cristalizados. Para eso, este, con el pincel más finito, coloqué como dos gotitas en cada ojito de color blanco para que diera esa luminosidad. Ahí ya estoy contorneando el cabello. Del cabello es lo único que van a ver porque, como les digo, es la parte que se me borró. Este, pero, igual, ¿verdad? Lo que hice fue aplicar ya dentro de la parte negra o de lo delineado, colocar el color amarillo y un amarillo bastante fuerte. Este, no me quise quedar sin traerles este video. Creo que tiene muchos, muchos errores, pero no me quise quedar. Ya estaba comprometida también con el grupo con participar y creo yo que de alguna manera hay que salvarlo, ¿verdad? Y, pues, quise traérselos algo o bastante quizás del trabajo se mira, ¿verdad? Porque, este, se ve todo el delineado de los bordes, se ven los ojitos, la carita, este, quiero ver qué más. También parece que la parte del vestidito, miren, ahí estoy limpiando con alcohol para quitar toda la parte del lápiz, que, porque se ve un poco manchado, sucio. Entonces, agarré lo mínimo que pude de acetona, con acetona fue que lo limpié. Entonces, agarré lo mínimo para limpiarlo y ya quedó limpio el diseño. Ya no se ve todo careto, ya no se ve todo sucio, este, el diseño, sino que ya, porque sí, lo dejo de esa manera, con ese lápiz que se mira algo corrido, este, o con esa suciedad que se mira. Y, y si ahí, si ya le pongo su capa de gel, o de top, perdón, de top gel, este, como para finalizarlo, entonces, sí, ahí me va a quedar toda, toda esa suciedad. Entonces, hay que tratar de ir limpiando esas partes que ya sabemos que no vamos a utilizar. Ahí me equivoqué y decidí limpiarlo siempre con el algodoncito que ya tenía acetona. Miren, también quería comentarles que he estado practicando mi 3D, porque mi objetivo es, ahora sí, ya vi para dónde quiero darle, ¿verdad? Como dicen, este, y quiero especializarme en la parte de 3D. Entonces, he estado practicando, practicando, y dije yo, bueno, aquí está este muestrario, lo voy a llenar, dije yo, de flores, de las flores más básicas, porque hay veces queremos intentar cosas bien astrales, y todavía lo básico no lo tenemos, y tal vez lo básico es lo que nos va a dar la base, por eso quizás es básico. Miren ahí, quiero saltarme a esto y decirles que ahí ya había colocado la parte de color, todo el cabello amarillo, le había hecho las colitas también, y la parte de color azul. Toda esa lo siento, de verdad lo siento mucho, no lo estaba grabando, y pues no salió en el video. Entonces les estaba diciendo que he estado practicando el 3D, haciendo las hojitas, las florcitas básicas, y lo decoré tanto por encima como por debajo. Y también decoré ese, que lo que hice fue quitarle a un muestrario de los redondos, todas las, todos los tips, se los quité. Y en todas las orillitas he estado haciendo, este, florcitas 3D. Bueno chicas, ahí ya les estoy dando los últimos toquecitos. Espero que les haya gustado, no soy experta en esto, pero lo estoy intentando. Si les gustó, regálenme un like, que como les digo, eso motiva bastante para seguir adelante. Y seguir trayéndoles estas prácticas, porque sinceramente son prácticas las que estoy haciendo. Este, espero que les haya gustado, gracias por siempre acompañarme. También les invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram, como Nails by Beba Espino. Y así quedó este diseñito, bebés. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye, bebés.